qué tal cómo está qué tal cómo está la comunidad buenas noches mi nombre es pablo nuevamente bienvenidos a un nuevo capítulo de buscando productos en el intem hoy voy a ir más despacio con las búsquedas voy a compartir la pantalla en este momento qué tal cómo está hoy voy a un poco más despacio con las búsquedas voy a hacer utilizar el black box y voy a darles las pautas paso a paso desde qué formas voy buscando productos para vender en amazon cuáles son paso a hacer paso a paso bastante detallado de la vista es y todo esto va a ser transmitido online voy a explicar cómo busco productos y luego cómo utilizo también el black box del intem para continuar analizando estos básicamente entonces empezamos como siempre me da un minuto que siempre quiero compartir esto o poner esto en línea para poder observar de que todo esté en orden perfecto ok estoy en línea perfecto bueno para este ejemplo voy a utilizar un producto random de los que se utilizo y voy a utilizar por ejemplo siempre me gusta utilizar este este ejemplo watch es la caja de relojes hay buenas opciones siempre para tomar ejemplos para poder explicar ciertos detalles antes de la búsqueda de productos básicamente la estrategia que voy a utilizar o el análisis que voy a utilizar en un principio está enfocada en buscar productos que tengan cierta deficiencia y que posiblemente pueda mejorar para de esa forma tomar ese producto que está haciendo reque entre comillas es rentable y yo a través de revisar los reviews negativos y positivos pueda tomar y mantener lo mejor de este producto y tomar lo malo también como un a favor y adicionar esa información mejorar el producto y de esa forma oferta un producto que ya se está vendiendo con si es posible los problemas de este que está habiendo solucionado y colocar el mío con mi marca espero que me esté siguiendo vamos a básicamente quiero explicar unos detalles aquí para que ustedes tengan presentes cuando esté explicando en él en el intent en el black box a qué me estoy refiriendo básicamente el análisis que voy a hacer es enfocarme en productos que tengan reviews bajos o deficientes por ejemplo en el caso de este producto es un producto con el que básicamente yo no competiría porque si vemos aquí los reviews este producto tiene 4.8 casi 5 reviews del 1 al 5 en estrellas o sea es un producto que está casi perfeccionado fuera de eso este producto tiene 1115 reviews quiere decir que debe tener muchísimo tiempo vendiéndose en amazon y que con seguridad está muy posicionado entonces cuando yo veo ese tipo de productos sinceramente no es tan interesante básicamente porque ya son productos que están bastante posicionados y la estrategia que vamos a utilizar y la búsqueda y los productos que queremos agregar en amazon son productos que nosotros podamos mejorar y que tengamos la opción en todo caso de aparecer en las primeras páginas después de nuestra estrategia de marketing y publicidad de forma orgánica pero bueno si fuese el caso o el ejemplo de este producto sinceramente es bastante complicado no está compartiendo la pantalla voy a compartir la pantalla del computador ahora ahora sí me da disculpa estaba hablando de estos productos estas cajas de relojes que se ven en amazon básicamente que lo que estaba comentando en lo siguiente por ejemplo este producto tiene 4.9 de reviews si no son 5 y tiene 2300 reviews del 1 al 5 es 3 es un producto que está muy mejorado que está muy bueno y que sinceramente yo no tomaría como ejemplo como opción para poder vender hago un paréntesis en todo esto analizando así de primera mano esta categoría estos productos son súper competitivos básicamente entraron aquí para poder tomar como ejemplos los detalles del listing por ejemplo voy a entrar en este que dice que es amazon choice para analizar lo siguiente este producto por ejemplo tiene 1 2 3 4 5 6 7 imágenes tiene 7 imágenes fuera de eso tiene todas las imágenes lo mismo que puedes colocar son 7 lo máximo que puedes colocar son 7 a 9 y en unos casos vídeo con 3 marca registrada pero eso te da a ver de que si tiene todos es que él el vendedor en este caso si ha trabajado medianamente su listing medianamente bien entonces tiene todo completo fuera de eso están los bullet points en este caso si están detallados los 5 bullet points 1 2 3 4 5 que más se está agregando bueno los reviews ya los hablamos esto es solamente importante si el producto tiene 5 reviews perdón 5 tiene 5 estrellas o está sobre 4 es un producto con el que yo básicamente no tomaría como ejemplo o como análisis para poder vender el mismo mejorarlo nuevamente me enfoco en productos que tengan un poquito menos 3 3.5 estrellas que decir tienen ciertas deficiencias y podemos trabajar con esos luego este producto por ejemplo tiene 1115 de rating es un producto que tiene muchísimo tiempo por lo que vemos vendiendo en amazon entonces básicamente este es un listing adecuado un listing según la evaluación de entonces esto se llama express es un es un plugin de un tema pero básicamente no es una evaluación y lo que nos dice por ejemplo en este caso de este producto es que tiene las siete imágenes que por lo menos por lo menos se necesitan para que el listing esté un 10 sobre 10 lo que sí está baja baja son la resolución de las imágenes ahí se podría mejorar por ejemplo dice que las imágenes de la resolución 10 a 331 lo que se sugiere es mil por mil entonces tengan eso en consideración ustedes si van a vender cierto tipo de productos también nos indica que el título aquí abajo un poco más abajo que el título está está bastante eficiente que tiene son 79 palabras y podría tener hasta 150 aquí se podría mejorar y fuera de eso la verdad si se agregara unas cuantas palabras más al título y se mejorará la resolución de las imágenes este review de este producto podría ser un 10 sobre 10 tranquilamente luego de esa introducción básicamente voy a entrar al alien team dashboard para entrar más a detalle con cómo es que analizó los productos o cómo es que busco los productos esta es la plataforma alien team la versión de pago y voy a utilizar y tengo varias aplicaciones o varios software internos hoy vamos a utilizar básicamente solo el black box como introducción les voy a detallar cómo es que funciona y cómo es que utilizo luego en otras sesiones voy a entrar a detalle con el tren ser para analizar productos de temporada o que es para lo que tienen cierta tendencia cerebro también es muy utilizado tal vez lo utilizamos ahora pero si no en la siguiente sección voy a entrar más a detalle utilizando cerebro para explicar cómo se explica cómo se utiliza para obtener las palabras claves de la competencia y también las frases y información detallada de productos que estamos analizando para nosotros en base a esa información poder mejorar y tener un mejor análisis de nuestros productos o si queremos vender un producto similar esto es para analizar el ranking de las palabras sumamente importante el magnet es para buscar palabras clave también y básicamente vamos a entrar luego de detalle con todas estas funciones en cuanto en las siguientes sesiones no se preocupen vale hoy vamos a entrar con el black box que es para analizar productos en amazon voy a darle clic aquí si hay un poco de lag ya saben que siempre es online esto entonces estamos avanzando este es hay diferentes formas de buscar productos utilizando el black box hay forma y por análisis por medio de productos por medio de keywords o palabras analizarlo por medio de competidores analizar productos o buscar por productos por medio de nicho y analizar productos por targeting vale hoy no por en esta sesión vamos a tomar como base sólo analizar productos al buscar productos en la primera categoría que es de productos a la redundancia entonces aquí tenemos varias varias opciones en la búsqueda tenemos la opción base que es categorías que quiere decir básicamente las canciones podemos marcar las categorías en las que deseamos entrar a buscar productos recuerden que como principiantes hay muchas categorías que están bloqueadas y que ustedes tienen que desbloquear con la experiencia o marcando ciertos registros dentro de amazon luego de que empiecen a vender ahí la segunda parte esto es monthly revenue que quiere decir esto esto básicamente nos indica lo que queremos es un termómetro para nosotros indicar que es lo mínimo o máximo que estamos buscando en ventas un producto por ejemplo quiero un producto que venda entre cuatro mil y diez mil dólares entonces ese sería el monte revenue que es los ingresos o la facturación si quieren verlo así mensual del producto o del producto que estamos buscando y aquí nosotros ponemos una ponemos unas variables ahora voy a entrar a detalle llenando esto pero solo quiero explicarlo por fuera price que quiere decir quiere decir el precio de precio de los productos que estamos buscando nosotros tenemos que indicar qué márgenes de qué punto a qué punto estamos analizando los precios review count quiere decir la cantidad de reviews que tiene el producto como vimos en el ejemplo este producto por ejemplo tiene mil 151 115 reviews ok entonces aquí nosotros vamos a indicarle al black box cuántos reviews tienen los productos que nosotros queremos analizar nada nada disculpar nada disculpar review rating ¿qué es eso de review rating? review rating quiere decir del 1 al 5 cuántos reviews tiene el producto por ejemplo en este ejemplo este este vendedor o este producto tiene casi 5 tiene 5.8 de reviews entonces aquí nosotros le vamos a indicar al al black box en qué margen queremos encontrar los reviews shipping size tires quiere decir en qué categorías de peso o envío vamos a analizar los productos ok por ejemplo si quiero buscar solo productos que sean small standard size old large standard size es más diversas medio oversize large oversize special oversize básicamente esta es la primera la primera por ejemplo plantí la primera opción en la que nosotros vamos a ir colocando variables voy a continuar con eso en unos segundos quiero continuar explicando un poco más en los filtros avanzados y luego dentro detalle a llenar las variables para que ustedes puedan tener como base y puedan analizar productos así que vamos aquí abajo hay muchas de estas variables de filtros avanzados que no suelo utilizar en un principio solo en productos o momentos detallados por ejemplo este sale sales sales year over year es para indicar la variante de porcentajes si subió o bajo por año esto va a depender esto normalmente no lo utilizo son filtros más avanzados esto de aquí es price change en porcentaje para analizar si bajó o subió el precio del producto para analizar en qué porcentajes y según eso tener una búsqueda más detallada tampoco lo vamos a utilizar esta vez sales change es como varió el porcentaje de ventas del producto esto tampoco lo vamos a tocar por ahora esto de best sales period por aquí nosotros podemos marcar estamos buscando buscando un producto de temporada por ejemplo para el día de la madre ahí sí marcaríamos nosotros por ejemplo mayo del 2019 y tomar como base los mejores productos o que el ranking se base se base perdón y la búsqueda se base en productos vendidos en esta en este mes en este relativo año y así sucesivamente esto tampoco por ahora lo vamos a utilizar lo voy a limpiar esto es cuántos productos tienen o sea cuántas ventas se dan y reviews por producto es algo que por ahora tampoco vamos a utilizar es un ratio mensual o sea este producto por ejemplo vende 100 unidades y recibe dos reviews un reviews o mil unidades y recibe de tanta cantidad de rayos eso es para marcarlo aquí para saber para tener esa información es una opción que también no vamos a utilizar por el momento no se preocupen montlis 6 units es cuántas unidades vende el producto por mes esto puede ser interesante podemos utilizarlo como variable tal vez un poco más adelante pero básicamente para que lo tengan presente montlis 6 cuántas unidades vende el producto por mes ok best seller rank BCR esto es para indicarle al al black box al buscador en qué niveles de rank estamos buscando productos recuerden que el rank por ejemplo en este ejemplo el rank quiere decir en qué posicionamiento es el producto por ejemplo este producto de la cajita de relojes tiene un rank variable que estuvo en 2000 1000 y llegó hasta el rank 10000 bajó nuevamente y normalmente se mantienen los primeros a rank 4000 4000 y poco entonces esto es básicamente para indicar como variables de que arranca queremos de que arranca que arranca queremos analizar productos esto normalmente son búsquedas son búsquedas más específicas un poco más avanzadas no lo vamos a utilizar por el momento esto si lo vamos a utilizar el number of sellers que quiere decir el número de vendedores por producto o listing esto si para mí es sumamente importante porque yo lo detallo lo defino en un máximo de dos vendedores ahora que llenemos toda la búsqueda van a entender por qué pero básicamente es porque busco productos que no estén tan competitivos y que no tengan tanto vendedores de dentro del listing entonces si encontramos listing con 5 10 15 vendedores ya se convierte más en una búsqueda mejor dicho se convierte más en una guerra de precios del producto y deja de ser viable y de que nosotros podamos crecer y desarrollarlo como primera opción ok entonces eso siempre lo vamos a ver yo siempre lo marco les sugiero que si desean puedan hacer lo mismo ahora que llenemos la cartilla lo vamos a ver ¿Qué quiere decir esto de fulfillment? ¿Qué quiere decir esto de fulfillment? Fulfillment quiere decir básicamente quién es el vendedor de productos si es un FBA como nosotros un Fulfillment by Amazon un FBM Fulfillment by Merge si no saben qué es FBA básicamente es FBA es que Amazon se encarga de la logística del producto y FBM el vendedor por su cuenta se encarga de la logística quiere decir almacenamiento y distribución de los productos y Amazon es que si quieres marcar productos que están siendo vendidos solo por Amazon para analizar o en todo caso venderlos tú también. Números de imágenes. Esto para mí es sumamente importante porque como les comenté en un principio, hay listings como por ejemplo este que tiene los 7, pero hay que indican que por lo menos el vendedor se ha esforzado o tiene cierta experiencia o conocimiento sobre su producto y cómo tener un listing de buena calidad. Lo que vamos a buscar aquí también es buscar listings bastante mediocres o intermedios, entonces eso sí lo vamos a utilizar para limitar la cantidad de imágenes en los listings que nosotros analicemos y busquemos. Variation count quiere decir el número de variaciones de producto o variaciones de los productos que estamos analizando. Recuerden que hay productos que tienen variantes. En este caso por ejemplo este no los tiene. A ver si encuentro algún ejemplo con productos que tenga variantes. Sería interesante tal vez. Creo que este sí. Este es un producto que tiene variantes. Ok. Este es un producto exacto que tiene variantes. Tiene 1, 2, 3 variantes. Las visualizaron. 1, 2, 3. Entonces nosotros en el variation count podemos indicar si el producto tiene variantes o no. Esto nuevamente lo dejo abierto. Si ustedes están buscando productos con variantes o no, también lo pueden utilizar producto de 5 variantes, 3 variantes, sin variantes. Esto va a depender mucho de ustedes. Esto en este ejemplo no lo vamos a tomar en cuenta. Lo voy a dejar abierto. Y weight quiere decir peso del producto. ¿Cuánto es el mínimo o máximo que vamos a analizar de peso del producto? Ah, yo por ejemplo no quiero trabajar con productos muy pesados. Entonces lo limito a medio kilo, un kilo, 100 gramos, 50 gramos. Esto va a depender mucho de cómo queramos trabajar o analizar los productos. Titel Keyword Search. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir qué palabras para nosotros serían interesantes que el Black Box tome dentro de lo que vayamos marcando para que las tome como referencia para que nos dé resultados en bases de palabras. Y exclude, Titel Keywords, quiere decir palabras que nosotros no queremos que estén incluidas ahí. Por ejemplo, si estamos buscando camisetas para mejorar o vender, por ejemplo, en este caso aquí podríamos marcar Nike, Adidas, André Armour, un montón de marcas que sean conocidas que en verdad no nos servirían como ejemplo porque nosotros queremos, buscamos productos que sean diferentes y si nos comienzan a parecer solo marcas reconocidas, no son un buen referente de productos y no sería inteligente entrar en ellas porque nosotros queremos buscar productos que podamos mejorar. Y ya si son productos con marcas conocidas, ya entra un tema de branding y por ahí aún no tenemos ese nivel. Se podría decir, estamos empezando para competir marca contra marca. ¿Vale? Entonces voy a empezar con el Black Box. Por esta vez vamos a seleccionar un par de categorías. Hay categorías que están abiertas desde un principio, por ejemplo, Kitchen and Dini y también otra categoría que está abierta desde el principio puede ser Pet Supplies. Vamos a iniciar con esas dos categorías para hacer una búsqueda. Ustedes pueden marcar todas las que deseen, básicamente eso va a depender mucho de ustedes. Si están en el curso conmigo recuerden que les mandé una cartilla en la que está indica qué categorías están abiertas o no para los principiantes. Y si no la tienes y bueno ya les vendió en Amazon, puedes ingresar directamente a tu seller central y escribir en la parte del buscador qué categorías permitidas para tener esa lista de talle y así poder saber en qué categorías puedes vender o no si estás iniciando. Entonces, Kitchen and Dining, Pet Supplies como ejemplo. Como indiqué, Monty Revenue. Aquí yo voy a marcar cuánto es el mínimo de facturación de producto que quiero encontrar. Por ejemplo, para hacerlo más fácil, primero voy a marcar precio. Voy a analizar productos entre 15, por ejemplo, y 25 dólares. Que son productos relativamente económicos en Estados Unidos que la gente no lo piensa mucho para comprarlos, son de compra más rápida y que puedes encontrar en China por 1, 2 o 3 dólares aproximadamente. Si estás iniciando con poco capital o estás iniciando este negocio. Estos son precios con los que muchos de nosotros hemos iniciado y son interesantes. Por debajo de 15 dólares, como siempre, no recomiendo porque si algún número está fuera de control, algo no te cuadró o gastaste de más en publicidad, tus márgenes son 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 números que tienes que son bajo este bajo este este 15, 15 dólares del precio del producto. Todo es bastante delicado. Cualquier parte de control puede acabar con tu ganancia del producto. ¿Ok? Entonces, básicamente, entre 15 y 25 dólares el precio de venta del producto. Eso quiere decir que, por ejemplo, si vamos a buscar productos que tengan, que estén vendiendo, por ejemplo, 200 unidades, que podría ser un producto interesante. Si un producto está vendiendo 200 unidades a 15 dólares, por lo menos debe tener una facturación mínima de 3.000 dólares. ¿Correcto? Y una facturación mínima de 3.000 dólares con un margen de un 30%, aproximadamente le podría estar dando al vendedor unos 1.000, 1.200 dólares de ganancia neta, que podría ser interesante dentro de un producto o dos. Entonces, para el ejemplo voy a tomar un producto que esté vendiendo por lo menos 200 unidades a un precio de 15 dólares y que esté sobre los 3.000 dólares de facturación. ¿Ok? El máximo lo voy a dejar abierto, aunque no, voy a limitarlo, voy a limitarlo a un máximo de 25.000 dólares de facturación para que no nos aparezcan números o productos muy muy vendidos que pueden dejar desinteresantes. O, bueno, vamos a empezar un poco más. No, lo voy a dejar abierto. Lo voy a dejar abierto para el ejemplo. Quiero ver qué nos sale en máximo. En review count es la cantidad máxima o mínima de reviews que acepto. Para el ejemplo voy a colocar, voy a colocar como máximo productos que tengan hasta 50 reviews. ¿Ok? Quiere decir que buscar productos que no tengan mucho tiempo, tal vez, vendidos en Amazon y podría ser interesante tomar estos como tal vez nichos crecientes o productos que recién están apareciendo para tal vez competir contra ellos. Review rating quiere decir la cantidad de reviews que tiene el producto del 1 al 5. Como les comenté, busco productos que sean medianamente buenos. Entonces, voy a marcar básicamente 3.5 de review rating. Quiere decir que el producto es medianamente, bueno, 3.5 como máximo. Entonces, si tiene 3, 2 reviews, en estrellas, en review rating, van a aparecer. Esto de la medida del producto, por esta vez no lo voy a marcar. Continúo para los filtros avanzados. Como indiqué, siempre marco máximo hasta dos vendedores. Para mí es importante eso. De ahí, full filmen, por esta vez no lo voy a marcar. Número de imágenes. Esto es importante, porque si un producto tiene 4 imágenes, me podría decir que básicamente el 4 o 3 imágenes, me podría hablar mucho sobre el vendedor y que tal vez el producto no es tan bueno. Y si un producto tiene 4 imágenes, no tiene tan buen review y están en 200 unidades, podría ser un producto bastante interesante. Con esto, con estas variables básicas, por este momento lo voy a dar buscar y voy a ver qué resultados me arroja el black box. Correas para gatos, base para olla, Nutri Ninja, esto es un delantal. Ok, interesante. Este producto lo he visto hace un tiempo y la verdad está súper interesante. Lo voy a abrir, le damos clic a la imagen del producto y se va a abrir en una pantalla nueva. Básicamente, ok, este no está completo, aquí aparecen muchos más. Van a ver qué interesante este producto. Por ejemplo, ok, aquí lo vemos más a detalle. ¿Qué son estas? Estas son brush o, como le dicen, cepillos, para limpiar las ollas, para limpiar, no sé, diferentes cosas, pero básicamente es para la cocina, para limpiar ollas o limpiar este. ¿Cómo se le dice esto? Es para raspar, por así decirle, y limpiar bien todo. Mira, voy a abrir este de aquí, que tiene dos reviews, para que tengan un poco más de idea de qué es este producto. Me pareció sumamente interesante, ¿por qué? Porque es totalmente fuera de lo común. ¿Qué quiere decir? Cepillo, lavaplatos, disc brush, brush, basile, escoba para platos, ok. Básicamente funciona de esta forma. No sé la calidad, pero por la cantidad de reviews que ha tenido este producto y por cómo lo he estado analizando, por ejemplo, en todo el tiempo, si vemos, esto es para analizar el tiempo, por ejemplo, este producto está desde, si no me equivoco, principio de abril de 2017, y se estuvo vendiendo muy bien todo el año, ok. Me parece que ahorita se ha dejado de vender porque está sin stock. Me parece que eso es lo que ha ocurrido, porque se vendió muy bien hasta hace poco que se quedó sin stock, ¿vale? Ha sido el rank muy bueno de este producto. Y lo interesante de este producto, un tanto más a detalle, es que miren, los productos juegos que compiten, y a esto me refiero mucho a veces, cuando explico, de agregar valor al producto y de diferenciarlo, es que la mayoría de los competidores de este producto son simples, ok. Son simples, son básicos, y obviamente a veces uno quiere algo básico para limpiarlo, para limpiar las cosas, o limpiar la casa, o limpiar las ollas, pero si tienes una cocina medianamente bonita, y quieres tener algo más decorativo, más interesante, pues este vendedor tuvo una genial idea y modificó, mira, voy a entrar a la marca para ver más a detalle estos productos. Porque la verdad, a mí sí me pareció súper interesante, y se asemeja mucho a lo que yo siempre comparto, y siempre transmito a través de todas mis redes, y a través de mis cursos, y es básicamente esto, de encontrar productos que puedan ser simples, y agregarles un valor. El valor de ese producto fue, que dejen de ser una simple escoba, por ejemplo, una simple escoba para limpiar ollas, y pasen a ser parte de la decoración. Por ejemplo, este de aquí, es súper interesante, es como una flor, este tiene solo una imagen, hay unos mejores que tienen unas imágenes más detalladas, y de cómo se ve la decoración. Me parece que también por ahí se queda bastante corto el vendedor, cuando en verdad pudo ha hecho cosas más interesantes con este producto. Déjenme ver si los encuentro, porque si lo he visto antes, no, este producto también, este no. Hay una en la que hay una imagen buenísima del producto, en el lavamanos, creo que es este, creo que es este, perdón, esto no es, esto no es, no hable otra cosa. Pero la decoración, y cómo es que se ve el producto, es súper, súper interesante. Ok, me parece que esta, esta sí es, ok, miren esto, se ve muy bien, ahora no sé el tiempo de vida de este tipo de productos, pero como regalo para decoración, y todo esto, es súper interesante. Esto era una escobilla básicamente simple, pero como comentaba, el vendedor vio cómo diferenciarlo, le agregó valor al producto, no hay un producto como este que yo he encontrado, tal vez ya pareció competencia, pero básicamente la diferencia es que todo esto está dirigido a un público, un público que quiere decoración, que quiere cosas interesantes, que quiere cosas bonitas, por así decirlo, en su cocina, y a esto siempre, a esto miren, por ejemplo, el jabón, aquí está el set con el dispensador, no, la verdad me parece, me pareció, me pareció súper buenísimo, y genial esto. Muy bueno como regalo, como regalo está súper interesante, y creo que a muchas personas les gustaría recibir un producto, sí, es simple, me parece que no, o sea, en volumen tal vez, no sé cuánto será mandar elaborar este tipo de productos, pero me parece que, y es toda una gama de productos, y se podría crear mucho, o sea, si esto tiene redes sociales, si esto tiene un canal de distribución, si esto tiene cierta movimentación, o por lo menos cierto manejo por detrás, habría mucho que hacer hasta, habría mucho que desarrollar con este tipo de productos, y para moverlos, y viralizarlos, o sea, fuera de esto, esto es una marca súper interesante, quiero ver, quiero hacer un análisis de la venta de estos productos, por eso voy a utilizar el X-Ray, ok, acá no corre el X-Ray, en la marca en sí, voy a regresar, y lo voy a pasar aquí en la página, uy, nuevamente el X-Ray, me está fallando estos días, ok, cargo, voy a poner el X-Ray, el X-Ray es un, lo que me permite es analizar la página, y los productos que están en la página, puedo ver la cantidad de ventas, la cantidad de variables que puede tener el producto, puedo ver muchas cosas, básicamente, ok, este producto no me está mostrando nada, voy a cerrar el X-Ray, quiero, vamos a ver, quiero, como es, Dolbrus, vamos a ver, si hay otros, otros vendedores que estén ofreciendo un producto parecido, ok, no, este no es el nombre completo, sería Dish Brush, ok, ok, esto es, si, parece que hay varios vendedores, esto es el Top Ventas, este producto es el Top Ventas de ellos, por lo que aparece aquí, para la palabra, porque la palabra clave aquí es, Double Dish Brush, y el producto Top Ventas es este, que me parece que es el más vendido, ahora si, en esta página así con detalle, voy a correr el X-Ray, para hacer el análisis de la cantidad, o el volumen de compras, y vente a este producto, para ver si tiene cierta rentabilidad, o es más que decoración, esto a veces demora un poquito, vamos a ver con detalles, listo, muero un poco, vamos a esperarlo a cargar, pero espero que me estén entendiendo, y me estén siguiendo, siempre que estén analizando productos, y estén buscando productos, intenten pensar un poco fuera de la caja, intenten pensar en, cómo es que puedo modificar este producto, cómo es que puedo agregarle, algo que no esté vendiendo, cómo puedo romper el patrón, de productos regulares, porque me raya un montón, de productos regulares, que con un poco de imaginación, podemos encontrar un nicho, o nosotros, crear un nicho totalmente diferente, vamos a ver esto, vamos a ver esto, ok esto, se me movió aquí un poco, me voy a disculpar, ok, lo que me interesa de estos productos, uy esto no, ok ahora si, lo que me interesa de estos productos, es básicamente ver, cuánto es lo que está vendiendo, esos que vimos, ok este es el Vigar, Dolbrus, ok 95 unidades, 95 unidades, el BCR está interesante, tiene 5 estrellas, y es un producto que si, podría ser diferente, lo interesante es ver aquí, que hay más productos, como ese 1, 2, 3, 4, y ellos están vendiendo, de los 5, 50 y unidades, eso no está vendiendo poco, está bastante bajo, pero tal vez en volumen, si puede tener más ventas, este producto, lo encuentro bastante bajo, parece que, el producto se movió más, en temporadas pasadas, pero, como les comento, si este producto no es, básicamente es, un buen ejemplo, de, qué cosas podemos hacer, para diferenciar un producto regular, voy a continuar con mi búsqueda, a ver qué más encontramos, esto que es, es un mat, esto es un mat, ok, no, es una base, para, colocar los computadores, por trabajar sobre ella, esto es otro producto, esto tiene más variables, sí, pero este producto, tiene cantidad, 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 competencia, otra cosa que puede canalizar, y es, va a ser, por ejemplo, cuando encuentro un producto, que digo, que esto puede ser, si los reviews están bajos, el producto parece, que no es muy bueno, lo que sigue es, simplemente bajar un poco, y ver, si hay productos similares, y cuántos reviews, tienen productos similares, yo bajo un poco, y acá veo reviews de 2500, 2300, 192, son productos, muy parecidos, y sinceramente, esto es una alerta, de que, este producto, no es para nosotros, porque está muy competitivo, y continuamos, qué es esto, es para colocar galletas, me parece, si es un jarrón, para colocar galletas, tiene, este es de un galón, y tienes, si, es algo que, que a mucha gente, le podría interesar, vamos a ver un poco más abajo, si hay competencia de esto, wow, está repleto, y porque este, está viniendo tanto, o, me parece que está viniendo más, que lo diferencia, será la marca, Anchor Hawking, será una marca conocida, bueno, pero me parece que, tal vez si, vamos a entrar a la marca, si, puede ser que, que si la marca, tenga cierta variedad de productos, si, por eso la marca, puede ser por la marca, de que esté vendiendo regular, cuántas ventas ha tenido, este producto, 9000 volumen de ventas, ok, y es un producto, 400 unidades al mes, es un producto, regular, por así decirlo, copas, no lo voy a ver por ahora, esto que es, estos son, que dice aquí, vamos a ver este producto, parece interesante, ok, esto se vendió por navidad, obviamente, esto es un producto, o packs de navidad, que son estos, coffee, si, es para colocar café, no me da mucha más información, es bastante simple, es para colocar café, y tomarlo frío, es un pack de cuatro, y parece que se vendió regular en navidad, pero ya estamos fuera, esto, esto también me refiero, con muchas veces, cuando colocamos, el nombre, por ejemplo, y lo de, este producto, puede haber sido muy interesante, tal vez, si en vez de colocarle Christmas, le colocaban otra palabra, como no sé, fiestas, o, o alguna otra palabra, que no lo, que no lo encierre, en la temporada, porque esto ya, pasó el 25, y te olvidas de vender este producto, sé que mis alumnos, si están viendo esto, van a entender, a lo que me refiero, con, no cerrarte, a una marca, o cerrarte un parrón dicho, no cerrar una temporada, con el título, esto, es ponerte básicamente, las esposas, y tirar la llave afuera, porque pasa la temporada, y te quedaste con la mercadería, si hubieran colocado otra palabra aquí, otro título, o, tal vez dirigirse la temporada, de otra forma, podría haber sido, mucho más interesante, pero bueno, para la temporada de Christmas, y de Halloween, eso es bastante complicado, hay temporadas, que son más abiertas, con las que podemos jugar, como que pasa malentín, el día de la madre, y el padre, hay temporadas más abiertas, que podemos jugar, con esta ambigüedad, pero aquí es, bastante restringido, que más encontramos, a ver, para empezar, quiero saber cuántas, hemos encontrado, más de 200 productos, que más de 200 productos, hay muchísimo, para detallar, y para ver, que es esto, eso es una, que es una alfombra, que es esto, estos productos, son muy interesantes, ok, 27 mil dólares, de facturación, que es esto, es comida para pajaritos, ok, es comida para pajaritos, tiene muy mal review, pero se ha vendido, cualquier cantidad, de este producto, wow, si el rank, se fue para, para el cielo, me parece que está, sin stock, pero, bueno, estos son productos, que si regularmente, se venden, esto es lo más vendido, está interesante, estos nichos, son, uno a veces, no les da mucha pelota, en verdad, pero a veces, meternos en su nicho, de aves, meternos en su nicho, de por ejemplo, estas jaulitas especiales, o la comida especial para aves, pueden ser interesantes, pueden ser muy interesantes, en este caso, lo veo bastante común, esto es básicamente comida, y está sin stock, me parece que no es muy buena, por la cantidad de, no tengo mis reviews, de este producto, tal vez es una marca conocida, y por eso no tiene reviews, simplemente se ha estado vendiendo, no lo tomo con ejemplo, lo voy a cerrar, mucho de buscar productos, es ir viendo, y analizando, si puede ser o no puede ser, pero por ejemplo, este producto, de todas maneras, ha sido para, Saint-Giving, es un pavo, o para fiestas, ok, esto es Saint-Giving, esto pasa a Saint-Giving, igual, es difícil que alguien, coma en un plato, así todo el año, esto básicamente, es la fiesta, y chao, pero tiene una estrella, entonces, si queremos, analizar más abajo, productos o platos, si es que, quisiéramos vender platos, para Saint-Giving, o fuentes, me parece que, no hay mucha competencia, no sé cómo esté la demanda, de estos productos, pero en esos, uno de los más vendidos, por ejemplo, y, bueno, siempre hay gente, que compra un plato, con calabazas, e imágenes, o pavos, ok, pero por lo que veo, en verdad, ah, si son muy económicos, hay todo precio, hay económicos, esto no me parece, a mí no me parece, unísimo interesante, la verdad, aunque, está bastante abierto, no sé si es que está abierto, o es que no hay mucha demanda, de estos productos, pero los rollos son de vería bajos, y hay unos por ahí bien altos, pero esto es otra categoría, pero lo de Saint-Giving, en sí son, son pocos, según lo que estoy viendo aquí, ok, podría ser interesante, ¿qué más encontramos? ok, esto no, ¿qué es esto? Ghost Mansion, protective para adultos, más, ok, este producto no está más, esto es un tapete, más cosas de navidad, voy a restringir esto, voy a, limitar un poco más, me busca, vamos a modificar aquí, por ejemplo, vamos a buscar listing, más paupérrimos, más bajos, con tres, con tres imágenes, vamos a subir un poco el precio, de Monty Revenue, a cuatro mil, por ejemplo, y vamos a bajarle aquí a tres, a ver qué encontramos, con qué nos encontramos, y vamos a dar buscar, vamos a ver qué resultados podemos obtener, a través de esto, esto es una correa para gatos, y para la genica, lo estuve viendo hace un tiempo, pero, no, mandiles, qué es esto, ok, Jedi, I'm training, dependiendo, esto, ok, este tipo de productos, por ejemplo, dependiendo de si la palabra Jedi, está registrada, bueno, esto le pertenece, en todo caso, a Disney, hoy en día, si la palabra Jedi, está registrada, esto de Star Wars, Star Wars, si esto está registrado, dentro de Disney, aquí podrían tener una demanda, a menos que tengan permiso, para vender ese tipo de productos, ok, hay que tener mucho cuidado con eso, con, ok, tan solo, ok, hay que tener, si uno va a vender ese tipo de productos, tiene que tener muchísimo cuidado, porque hay nombres o marcas, por ejemplo, Star Wars, que están registradas, y que, si este fue el caso, porque el producto no aparece más, es que si no tienes el permiso, y este está colocando la palabra Star Wars, si no tienes el permiso, para poder vender, utilizar esa marca, para vender los productos, te puedes meter en un gran problema, por lo que veo, este vendedor, no aparece más, no sé si, o es porque le bloquearon la cuenta, porque me parece que puede haber sido, o tiene uno de Darbader, aún de venta, este lo están vendiendo, ok, tiene 790 rayos, es súper ventas, wow, ok, no lo hubiera pensado, pero parece que este producto, es un súper ventas, debe haber más en competencia, y, no, no los hay, bastante básicos, uy, que interesante, estos productos, vamos a ver, quiero ver una cosa aquí, como se llama este, se llama, Darbader, ok, que es esto, como se dice, Darbader, ¿verdad? ¿qué es esto? Ah, ¿será que esta es la palabra en inglés, para, Mandil? no sé, no sé la palabra en inglés, en verdad, ok, APRON es la palabra en inglés, ok, entonces, si coloco la palabra, Dark Vader, APRON, APRON, eh, Dark Vader, bueno, eso se movió bastante, es un poco, por el tema de, de las películas, Star Wars, que van saliendo, ok, bueno, este lleva mucho tiempo, vendiéndose, porque está en top, pero los demás, no, ni aparecen, no están ni cerca, la pregunta sería, si este producto, tiene, el, el permiso, o no, y si no, la facturación, parece que está súper interesante, este producto, tendríamos que analizar un poco más, y ver si hay permiso, o no de esto, si la palabra en sí, bueno, Star Wars, está permitida o no, dentro de Disney, me parece que sí, que es una marca registrada, Star Wars, tendríamos que analizar eso, pero, fuera de eso, por ejemplo, ese, ese producto, ese mandil, o no nos dice cuánto ha vendido, justo, el, justo no nos dice cuánto ha vendido, pero, el de, que más hay por aquí, el superior, el inferior, el de abajo, que es este de aquí, que viene con los guantes y todo, ha vendido, 308 unidades, ok, como un revenido de 9000, más o menos, y este está bastante, bueno, está bastante más económico, continuemos nuestra búsqueda, en el black box, vamos a ramos, para no ocupar espacios, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, qué más encontramos, y bueno, en verdad, la búsqueda de productos, ok, vasos con imágenes, la búsqueda de productos, se trata básicamente, de ir moviendo variables, y viendo y analizando, qué podemos encontrar, voy a restringir esto más, voy a bajarlo hasta 20 dólares, y quiero productos, que facturen hasta 10 mil dólares, vamos a ver, y voy a bajarlo aquí hasta 40, que tenga 40 reviews, vamos a ver qué encontramos, lo he limitado bastante más, ok, 124 resultados, de los 124 resultados, quiero ver, cuál es el que tiene, mayor volumen de ventas, vamos a ver, de mayor a menor, ok, de menor a mayor, de mayor a menor, o sea, estos vasos, vasos de qué, esto es una marca conocida, tal vez, con imágenes de perros, y no tiene, ok, vasos con imágenes de perros, esto, si está fuera de, de lo que yo, lo que yo conozco, pero 500, 500, esto me parece raro, 500, 500, 500, no lo sé, no lo sé, la verdad, qué es esto, decoración para el baño, tapetes con decoración para el baño, y se venden muchos, pero todos están 495, me parece que están compartiendo el listing, por eso sale ese volumen de ventas, cuando, sí, sí, están compartiendo el listing, qué es esto, cuchara, cuchara de palo resistente, de silicona, y se lava, no hay más cucharas de esas, esta cuchara se lava, tiene 3 reviews, tiene 2 ratings, 3 reviews, pero es un, lo que, lo voy a correr, lo siguiente, cuando vean, un producto medio así, que tiene 2 reviews, o que tiene cierta cantidad de ventas, pero ven que ya estén sed, recuerden esto, cuando todos los productos están, dentro de un listing, básicamente ellos comparten el review, o sea, estos reviews pueden venir de cualquiera, de todos estos productos, ellos están compartiendo reviews, eso puede ser bueno y malo a la vez, porque si de los productos que estamos acá, alguno no es bueno, y comienza a recibir reviews negativos, todo queda afectado, pero también si uno comienza a recibir, reviews positivos, de alguno de ellos, todos se ven beneficiados de esos reviews, ¿vale? Voy a ver que más encontramos por aquí, estas tazas, están apareciendo muchas, no quiero tazas, no quiero vasos, y me continúan apareciendo más vasos, no, voy a modificar aquí por la cantidad, nuevamente por la facturación, esto que es, oh, Warner Bros, esto es un, un póster de Friends, ¿no? Baño, ah, ok, este producto si lo vi hace un tiempo, y me pareció interesante, ahorita no está en opción, en oferta, pero, lo que si me pareció ver, es que muchos de estos productos de tapetes, que se ofrecen, si se agravan variedad de productos, pero también depende mucho, de que podemos hacer, para diferenciarlos, y muchos de ellos, que vi que eran interesantes, tenían, eh, mala calidad, mala calidad, y la gente se quejaba de ellos, ok, entonces, aquí va a depender mucho también, de, de, de nuestra imaginación, y que podemos agregar, igual, no recomendaría en este punto, ver este tipo de, de, de nichos, hace unos años, hubiera sido más interesante, pero, básicamente es una, es un ejemplo, por ejemplo, estos tienen 5 reviews, 295 reviews, es bastante amplio el nicho también, pero básicamente, es para continuar analizando y buscando, eh, de todo lo que he visto hasta hoy, me quedo con, con el brush, con el limpiador de, de cosas para cocina, vamos a cambiar una categoría más, antes de, de ir cerrando, para ver otras opciones, a ver que vamos a encontrar, voy a entrar en office, en office products, simplemente es a office, a ver que encontramos, ok, dos productos, eso es una linterna, es una linterna, y no me da la opción, ok, no me da la opción, vamos a cambiar de categoría, industrial, tool and home improvement, puede ser interesante, vamos a ver que encontramos, ok, ok, que es esto, esto me parece que es para adaptar, adaptar a un, a un limpiador, si es para adaptar a un limpiador, ah, si es para poner la manguera y adaptarlo, no, 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 qué es esto, qué es esto, hidroponic, micro media, toallas, limpiadores, toallas, toallas, loco, ah, esto es para abrir candados, también lo vi hace un tiempo, pero, no, no voy a dar ejemplos, esto qué es, esto es, conos, de nomos, conos, esto debe ser una marca medianamente antigua, por la caja y todo esto, pero no sé qué será, está en alemán, debe ser por eso, qué más, esto está bastante limitado hoy, básicamente, esta búsqueda ha sido, para que ustedes tengan una idea, de las variables, o cómo es que voy analizando productos, encuentro básicamente, modifico variables, puede modificar las que usted, no tiene que ser exactamente como yo lo he estado haciendo ahora, ustedes pueden ir modificando las variables, y con eso van a tener diferentes resultados, y luego se trata de ir analizando los resultados, como le digo, yo no me quedo en un producto, digo que este es el que quiero, por ejemplo, el de las brus, me parece que ya no está, los cerré, pero no me queda un producto, digo que este es el que quiero, y voy a ser un igual, no simplemente voy tomando ideas, y voy analizando la demanda de ciertos productos, a partir de eso, puedo ver modificaciones o mejoras, por ejemplo, esto vi que se movió bastante, parece que al final es para tomar mate, parece eso, si básicamente es para tomar mate, parece, pero lo importante como les digo, es analizar productos, y ver qué podemos tomar de ellos, y cómo podemos mejorarlos, y encontrar variables, hay ocasiones en las que en una hora si yo encontrar uno o dos productos, en esta ocasión no hemos encontrado, pero estoy seguro que en las siguientes búsquedas iremos encontrar nuevos productos, cuando encontremos uno en las siguientes búsquedas, vamos a utilizar las siguientes opciones para ir, entrando más a detalle en ellos, básicamente con eso hoy cierro esta sesión, para no hacerlo tan larga también, y espero que hayan aprendido un poco más, sobre cómo analizar productos, y como siempre cualquier consulta que puedan tener, pueden escribirme aquí, y estamos en contacto, con eso me despido hoy, espero estén bien, gracias por su tiempo, vamos a seguir buscando más productos, todos los viernes, a las 9 y 30 de la noche, hora de Tokio Japón, esto será hasta una próxima oportunidad, una cosa más, si te gustó la información que te compartí, si quieres seguir buscando productos conmigo, no te olvides de dar la campanita abajo, para que te haya una alerta, la próxima vez que me ponga a buscar productos, para vender en Amazon, ok, espero estén bien, que te vuelva una noche, hasta luego, chau, gracias.